Bienvenidos mis queridos estudiantes de quinto grado. Espero que este receso que tuvimos cortito, pero que lo hayan disfrutado mucho, se hayan relajado y que vengan con ese ánimo de seguir estudiando. Ya estamos en el segundo trimestre chicos, estamos a la mitad de la carrera como se dice. Entonces vamos a ver que hay hoy en Ciencias Sociales. En Ciencias Sociales tenemos para el día de hoy actividades económicas de la población panameña, sectores económicos. Soy su maestra Zaira González y para mí es un placer volver a estar con ustedes compartiendo en este segundo trimestre. Entonces, preparados chicos, vamos a ver quinto grado. Prepárense bien porque hoy la clase va a estar muy buena. Vamos a recordar esta información. Primeramente que nada, que el sector agrícola representa el 5% de la producción total del país y genera empleo a más de 179 mil trabajadores. ¿En qué provincia, sabes tú, en qué provincia se cultiva el maíz, el arroz, el café, el banano para su comercialización? Según la producción, escribe el nombre de la provincia donde se cultiva. Esta es la actividad con la cual vamos a abrir la clase y la cual tú tienes que investigar. Y aquí tenemos las imágenes del maíz, el arroz, el café y el banano, ¿verdad? O lo que nosotros conocemos como guineo. Entonces, vamos a ver, según esa información que tú averigües, por lo menos aquí te puedo ayudar, que el café, una de las provincias que mayormente la produce es la provincia de Chiriquí. Entonces, te queda el maíz, el arroz y el banano para ver en qué otras provincias se produce a gran escala. En el café te puedo decir que una de las provincias que lo produce es Chiriquí, pero te quedan otras por averiguar, ¿correcto? Primero, vamos a unir con una línea el concepto con la definición correcta. Por ejemplo, aquí tenemos artesanal, mercado, industrial, técnico, piscicultura. Entonces, aquí, cuando te hablan de artesanal, tienes que buscar la definición. Actividad que se desarrolla con la compra y venta y bienestar de servicios, ¿será eso? No, ¿verdad? Conjunto de conocimientos y métodos y aparatos para agilizar y facilitar las actividades. Tampoco. Cultivo o cría de peces en estanques, ¿será esa? No. Y artesanal, recuerda que estamos buscando el concepto de artesanal, producción a mano con instrumentos sencillos. Entonces, sí, yo creo que es esto, artesanal, creo, ¿no? Estoy segura que es artesanal la definición, producción. Entonces, hacemos una línea, producción a mano con instrumentos sencillos. ¿Verdad? Recordamos, recordándote que el artesano utiliza la materia prima y realiza diferentes objetos, artesanías, como las conocemos, para su comercialización. ¿Correcto? Entonces, todas estas actividades las vas a encontrar en tu libro de quinto grado de ciencias sociales. También tenemos acá que vas a responder con tus palabras según la imagen que ves en la ilustración. ¿Qué es el sector primario? Aquí vemos, ¿qué tenemos aquí en la imagen? Una vaca, unos mariscos y también tenemos un maíz, ¿verdad? Las manos de un agricultor con un maíz. Entonces, ¿qué será el sector primario? ¿Será que el sector primario se dedica a todas esas actividades que tienen que ver o que están relacionadas con la naturaleza? ¿Correcto? Pues entonces, vas a definir qué es el sector primario. También vas a seguir viendo la imagen y vas a definir qué es el sector secundario. ¿Qué vemos en nuestra imagen? Bueno, en nuestra imagen yo veo que una persona está comprando ciertos productos en un supermercado de la localidad. Entonces, tienes que definir qué es para ti el sector secundario. ¿Y qué es el sector terciario? Aquí en la imagen veo diferentes industrias. Es lo que yo puedo ver. En tu libro lo vas a ver mucho más grande y vas a poder hacer un mejor análisis, que es un sector terciario. ¿Tiene que ver con qué? Con la industria. ¿Correcto? También vas a observar esta imagen y vas a poner un gancho sobre la actividad económica que se da en tu provincia. Aquí están los tres sectores. Y aquí están las diferentes actividades que se realizan en los diferentes sectores. En el del primario, por ejemplo, tenemos la agricultura, la cría de animales, la minería y la pesca. ¿Correcto? En el secundario tenemos la industria de la construcción. También tenemos aquí la industria que se encarga de hacer los autos. Tenemos la textil. Entonces tú vas a poner cuáles de estos se desarrollan en tu provincia. Y el terciario, que acuérdate que es un servicio, está la educación, está la salud, está el comercio y está el transporte. ¿Cuál de esos se desarrolla? ¿Dónde? En tu provincia. Y le vas a poner entonces un gancho. También vas a ver las actividades más productivas que se dan en nuestro país y explica de forma sencilla. Aquí tienes que hacer una pequeña investigación. ¿Cuáles son las actividades económicas que más productividad le da a nuestro país? De repente puede ser la industria de la construcción o también puede ser el transporte marítimo. Porque nosotros recuerden que somos un país de servicio a través de lo que es el Canal de Panamá. Y hablando del Canal de Panamá, quiero a todos los docentes de nuestro país decirles que a partir de la próxima semana vamos a estar dando cápsulas que tienen que ver con la historia de nuestro canal. Y que estas cápsulas son a través de un convenio que se realizó con la autoridad marítima del canal para que todos nuestros estudiantes a nivel nacional sepan la importancia de contar con nuestro canal. ¿Correcto? Aquí van a colorear los dos dibujos estos y van a poner qué sector es. Si es el sector primario, si es el sector secundario o del sector terciario. Esta también es una actividad que viene conjuntamente con la anterior. Vas a colorear y también en el recuadro vas a poner qué actividad se desarrolla y a cuál actividad pertenece. Si al primario, secundario o terciario. Reconoce las actividades económicas de la población panameña. Las actividades es el procedimiento que implica la producción e intercambio de bienes y servicios con el fin de satisfacer las necesidades del consumidor y conseguir una renta a través de ella. En todas las actividades económicas diferenciamos tres etapas. La producción, la distribución y el consumo. Sectores económicos. Como ya lo hemos estado viendo a lo largo de las clases, aquí solamente te lo vamos a definir en una mejor forma. Tenemos el sector primario, el secundario y el terciario. Como ves aquí, nos define qué es el sector primario, que es el conjunto de actividades económicas que realizan las personas y que tienen que ver con los recursos naturales. Aquí tenemos cuáles son esos recursos naturales, el arroz, el banano, el café, el azúcar. También tenemos en el secundario, que es el que está dedicado a la transformación de la materia prima y la manufacturación de su consumo en las industrias, como el suministro de energía eléctrica, gas, agua y construcción. Y también tenemos en el terciario las actividades de distribución y consumo de bienes. Allí tenemos entonces la comunicación, las actividades financieras, como banca, la bolsa de seguro, el turismo y el canal de Panamá. Queremos dar especial agradecimiento a nuestra compañera Elka Vázquez, que es la encargada de hacer nuestro PPT. Queremos dar especial agradecimiento a todos nuestros patrocinadores, fundaciones, televisoras y radioemisoras por apoyarnos en este proyecto educativo. Y si quieres revivir estas clases, puedes verlas a través de la aplicación de MedCongo. Recuerda, conéctate con la estrella. Muy buenos días, mis chicos, de cuarto y quinto grado. Bienvenidos a este segundo trimestre. Estamos recargados de energía, de haber descansado, de haber ido a pasear, dormir hasta tarde, ver películas. Estoy súper contenta de estar con ustedes nuevamente. Vamos a llenar este segundo trimestre con muchísimos más conceptos, con muchísima más energía, con muchísimas más actividades de Creando en Casa, ¿verdad? Recuerden que todos nuestros chicos aprenden haciendo. Así que ese va a ser nuestro emblema de este segundo trimestre de Creando en Casa, porque todos nuestros niños tienen esa capacidad, esa creatividad ilimitada y vamos a seguir fortaleciendo todas esas habilidades hermosas que tiene cada uno de ellos. Soy su maestra Nati y me encanta estar con ustedes en la parte de Ciencias Sociales. Esta asignatura maravillosa que está llenísima de muchas cosas para poder aprender y aplicar en nuestra vida. Así que vamos a iniciar con nuestros ajustes razonables del día de hoy. Hoy vamos a ver esas actividades o esos sectores económicos, ¿verdad? De nuestro país. Te has preguntado, ¿ya recuerdas o sabes un poquito cuáles son los sectores económicos? A ver, recuerda que son tres sectores, ¿verdad? Tenemos uno primario, uno secundario, uno terciario. Recuerda que en la primera, que es el sector primario, todo lo que viene o procede de la naturaleza, ¿verdad? Que no ha sido manipulado o no ha sido estructurado, cambiado por el hombre, ¿cierto? Ya en el sector secundario vamos a ver otras actividades que ya se ve un poquito más la parte de las industrias, las construcciones. Y en el terciario, que ya sería esa parte que nos aporta y que nos da beneficios, el turismo, la educación, la salud, la seguridad. Así que vamos a iniciar nuestra actividad del día de hoy. Muy bien. Antes de poder iniciar con nuestra actividad del día de hoy, vamos a tomarle una captura de pantalla al link que ves aquí en pantalla. Este link vamos a ir reforzando esas actividades del sector primario, del sector secundario y también del sector terciario. ¿Cuándo es un sector primario? ¿Cuándo es un sector secundario? ¿Cuándo es terciario? ¿Qué nos beneficia? ¿Qué es? Cuando lo puedas abrir, vamos a poder observar esta pantalla que ves aquí. Y si puedes observar, tiene varias imágenes y cada una debajo de ella tiene, para que tus selecciones, puedas analizar, puedas pensar con calma, ¿qué sector sería? ¿Primario, secundario o terciario? Muy bien. Aquí vemos en la primera imagen, está una persona y hay como unos animales, como unas vacas. ¿Ok? Si las puedes ver bien. A ver, ¿qué sería esa actividad que está haciendo esta persona? Sería la ganadería, ¿cierto? Muy bien. Entonces, recuerden que el sector primario es lo que procede de la naturaleza. Por tanto, el sector primario sería la ganadería. Por tanto, vamos a hacerle... Vamos a colocarle un ganchito, ¿verdad? Ok, vamos a ver acá. En la segunda imagen, podemos ver como tierra y quizás unos puñitos de tierra más oscuritas, que son como si fuesen a sembrar plantitas. Recuerda que es todo lo que procede de la naturaleza. Por tanto, sería también el sector primario. Muy bien. Le colocamos su ganchito. De esta forma vas a poder continuar observando las demás imágenes que tenemos acá. Tenemos también aquí, si tú ves, hay como un taller de personas que están cociendo. Aquí vemos una persona que está prestando un servicio de plomería. Podemos observar como un comercio, una tienda que están vendiendo muchas legumbres. Entonces, aquí también podemos observar que es la vaca, ¿verdad? Pero observa bien. Si te das cuenta, aquí abajito ya no están las vacas solitas, sino que tienen una jarra de leche. O sea que ese producto, ¿ok? Fue quizás transformado, ¿ok? Vamos a ver acá. Vemos lo que es la parte de los policías, la parte de la seguridad. Y bueno, aquí también está lo que es la parte de la minería, ¿ok? Bien, cuando observes muy bien esas imágenes, vas a tener cuidado en seleccionar. Recuerda que también la puedes corregir, ¿ok? ¿Listo? Muy bien. Espero que te encante esta actividad. Es súper importante porque de esta manera vamos a seguir fortaleciendo esos sectores de la economía de nuestro país. Ok, observa bien cada imagen para que de esta forma puedas clasificar y ver a qué sector pertenece. Si sería el sector primario, el secundario o el terciario. Muy bien. Ahora, como siguiente actividad, te tengo nuestro rompecoco que me encanta, que es de las palabras cruzadas. ¿Ok? Ok, recuerda cómo te enseñé que se realiza esta actividad. Vamos a tomar una palabra y hay que contar cuántas letras tiene. De igual forma, vas a contar cada casillita cuántas casillas hay. Para que de esa forma corresponda, pero ojo, tienes que tener cuidado porque quizás hay palabras que puedan tener también cuatro letras. Así que hay que tener cuidado porque de esa forma no nos vamos a equivocar. Y si sucede, no pasa nada. Solo bórralo, ¿ok? Inténtalo nuevamente. Muy bien. Vamos a tomar esa captura de pantalla, esta actividad, para que la puedas realizar en casa con ayuda de tus padres, con las indicaciones, las instrucciones, la guía también de tu maestra que te está apoyando. ¿Listo? Muy bien, aquí vas a poder ver algunas actividades de esos sectores de la economía. Tenemos la artesanía, la pesca, la construcción, tenemos casa, comercio, ganadería y el transporte, ¿ok? Que cada una de esas actividades pertenece a un sector. Muy bien. Vamos a empezar. Vamos a ver una palabra que sea un poquito corta. Vamos a ver con casa. ¿Te parece? Y después vamos a colocar una más larguita. Para que vayas recordando cómo realizamos esta actividad. A ver, casa, ¿cuántas letras tiene? Uno, dos, tres, cuatro. Entonces hay que buscar una de estas que tenga cuatro casillas solamente. Vamos a ver la número cuatro. ¿Cuántas tendrá? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Tiene una de más. Vamos a ver la tres. Me están diciendo que la tres. Uno, dos, tres, cuatro. Muy bien. Vamos a escribir entonces la palabra casa. Bien. Perfecto. Y recuerda colocar un ganchito o también la puedes tallar. ¿Ok? Y ya que había contado la número cuatro, que eran cinco letras, vamos a ver qué palabra tendrá cinco letras, que también es corta. Pesca, ¿verdad? Me está soplando la maestra Carla. Muy bien. Pesca, ¿verdad? Vamos a escribir entonces la palabra pesca. A ver. Aquí, pesca. Y vamos a colocarle un ganchito o a tallarla nuevamente. De esta forma vas a poder continuar y llenar las demás. Recuerda contar primero cada palabra, cada letrita, y después contar las casillas. Si te das cuenta, ya aquí, ya te di un inicio con qué palabra podría ir allí. Ok, que empieza con C, empieza con C, inicia con C. Y si te das cuenta aquí, uno, dos, tres, la cuarta letra debe ser la vocal E. Así que aquí solamente debes buscar y contar. Bien, y como última actividad, también para seguir reforzando, ¿verdad? Este tema, te tengo un laberinto. Ok. Este es la historia de un minero que él va a ir a trabajar por primera vez a la mina. Pero, ¿qué sucede? Esta mina a buscar unas piedras preciosas específicas. No sabe cuál es el camino. Entonces le dieron un mapa que él debe seguir. Pero si se dan cuenta, está como un poco enredado. Así que vamos a ayudarlo, ¿verdad? Al minero a llegar a la mina. ¿Y cómo vas a hacer? Sencillo. Toma una captura de pantalla porque de esta forma lo vas a poder realizar varias veces. Ya sea las maneras, las veces que sea necesario. Porque de esta forma vamos a ir practicando esa tensión y esa concentración que nos ayuda a esta hermosa actividad del laberinto. Vamos a iniciar desde el punto verde. Ok. Si te das cuenta, no podemos ir a la derecha porque ya tenemos una pared que nos bloquea, ¿cierto? Así que vamos a seguir nuestro caminito. A ver, subiendo. Vamos a ver. Nos equivocamos aquí, así que no creo que esta sea la salida. Bien. Vamos a tener que borrarla e iniciar nuevamente. Vamos a ver por acá. Vamos a ir hacia arriba. Aquí había otro camino para salir, ¿ven? De esta manera vas a poder continuar. Ya te di una pequeña ventajita de nuestro minero para que pueda llegar a la mina justo a tiempo a buscar esas piedras preciosas que les mandaron a buscar. Estas son unas piedras espectaculares y precisas. Muy bien. De esta forma te invito a que lo puedas terminar en casa con un poquito de ayuda. No mucho. Vamos a intentar ser más independientes del segundo trimestre porque sé que lo puedes hacer. Así que chicos, nos vemos la próxima semana. Les mando un beso y un abrazo y disfruten las actividades que estamos hoy realizando para fortalecer esos conceptos. Recuerden que la estrella se conecta con la diversidad. Chao. Chao.